Sí, sí, es por eso, es por eso, obviamente. Diablos. Diablos. Llevo termómetro, spirit y mi linterna. Yo llevo libro. Y por favor, no me venda. Que a lo mejor me vende, cabrón. Me llevo cámara de video, el libro y mi linterna. Voy para la izquierda, vosotros. No sé si tú tienes la mala suerte o la tengo yo. La tengo los dos. Voy para el video. ¿Estas en interés? ¿Estas en interés? ¿Estas en interés? ¿Esa puerta está abierta? Ah, coño Danos una señal O es que eso de que no se regule la temperatura está pasando un rato ¿A quién es? Ni idea Además de que son nuevos los dos Y se van solos, pues nada Yo me pierdo, ¿eh? ¿Estás aquí? No Todo limpio Es muy raro, ¿eh? Que no nos ataque, pero bueno Ya me jodería que me empezara atacando ¿Estás aquí? ¿El qué? Danos una señal ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Te acuerdas por dónde era la salida? Pero nos ha apagado la luz, ¿eh? Del pasillo Esta luz estaba encendida ¿Han encontrado el que ustedes? No ¿Dónde estás? Llama por teléfono Ah, mira, si están ahí al fondo, ¿no? ¿Eh? Están encendida ¿Dónde estás? ¿Qué? He sido yo He sido yo He sido yo Formación piña De momento De momento el espíritu está tranquilo, ¿eh? Así que Te pasa mi whatsapp Espíritu Espíritu, eres un perdedor ¿Dónde estás? Oh, ¿fue su micro o fue el...? ¿Qué micro? Como que escuché algo No estoy seguro A ver, ¿no estará cagando aquí? No No, no se oye ¿Estás aquí? Paul Jackson ¿Estás aquí? Michael Jackson ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? De momento está tranquilito, ¿eh? O sea ¿Y dónde está ahí? De mal rollo Es que Voy cerrando todas las puertas Para que si abre alguna puerta Sepamos cuál es Buena técnica, buena técnica Oh, cerra puerta Yo, la estoy cerrando yo Te iba a decir Ahí se ve algo del fondo Pero no de la ventana 0,4 ¿Por dónde? Se acerca, se acerca No, no ¿Qué? ¿Estás ahorita? ¿Estás ahorita? ¿Yo? Yo no Por la izquierda no Eh, teléfono, teléfono, teléfono ¿Dónde? Seguí al fondo, seguí al fondo Yo también Tengo un libro y tengo cámara, hay para dejarla Aquí hay teléfono Creo que sí ¿Dónde? Aquí las temperaturas son súper altas Hueso, hueso, hueso Hueso, hueso ¿Quién hueso? ¿Podemos salir y volver a entrar? ¿Le van a tomar foto o vas a ir a los garros nomás? Medidor al 5, ¿no? Vale, ya está Corre Corre Están atacando al compañero, ¿eh? Te están atacando, mira, 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 el 10 ¿Qué ha pasado con la cordura? Pues que se ha aforminado Madre mía Yo no he dejado ni nada, todavía allí Ha bajado Ya está ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Ábreme, ábreme, ábreme Ábreme, dice Sal, sal Maldita sea Sube frío, maldita sea Loco, la cordura Vete pa' fuera, ya Ya sé, fuera, estoy afuera Ya, maldita sea Ahí en el cuarto donde estaba Ahí se oye el teléfono Sí, entres a la izquierda Por esa puerta No mames Ya la sentí cerca ¿Aquí? ¿Aquí? Tres, 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 tres Me llevo el libro y cámara, porque no sepe donde era Si, pero las temperaturas a mi no me bajan en ningun sitio Este, no seria bueno acompañarnos, ya he bajado Pues si, si, pero ¿Por qué parte están? Para ir para el otro lado o ver para donde es De izquierda ¿Primer piso? Arriba a la izquierda de la edificio ha de ser Pero que es un espíritu que anda por todo sitio Está por aquí Y aquí en este cuarto fue cuando dió el teléfono Aquí donde estoy ¿Ok? Buah, está todo encendido, eh ¿Traes termómetro? No, llevo cámaras de fotos por si acaso Maldita sea Bueno, voy a dejar el libro aquí a ver si lo... Vete, vete, vete Vete, vete, vete Ahora, ahora, ya está ¿Quién es el tonto que no para de tocar la B, Jolín? ¿Dónde lo ha matado? ¿Ha matado a alguien? ¿Al quién ha matado? ¿No? ¿Estamos todos vivos? ¿La ha matado a ella? ¿La ha matado a ella? ¿Para el seguro? ¿Para el seguro? ¿Dónde? ¿Dónde lo ha matado? ¿Pero dónde lo ha matado? ¿Dónde lo ha matado? Se ha oído a la derecha Está atacando, está atacando Nada, 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 nada ¿Cuán esto? ¿Ole ha... No, nada. No, nada, nada, nada Ah, lo ha matado Que no ha matado ¿xo claro, ¿Va? ¿Io es la pena? Cuenta la pregunta ¿Tenías de redes ¿Hola? Va acá, va acá. Hará que salir para ordenar las ideas, porque nomás no sabemos dónde Madre mía tío ¿Encontraron el cadáver para la foto? ¿Encontraron el cadáver para la foto? Pero si no se ni donde ha muerto O sea... ¿Dónde, dónde, dónde ha muerto? No, no, no Ah, vale, vale No, 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 no... Se lo han cargado No puede ser Abre la puta puerta Se han cargado al otro No me lo creo Ayusa Buah, tío, como entremos morimos, eh Mira El incienso, el incienso Buah, tío Tendré que dejarlo de las huellas o algo Voy a hacer el desafío este, a ver Yo a ver si va a atacar No, 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 no Joder No, 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 no Gracias. ¿Hola? Yo tenía pegado, tío. Estoy escuchando el latido de mi puto corazón. Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Yo qué? ¿Estás arriba o abajo? ¿Qué? ¿Oban? ¿Lo que se hacía? ¿Oban? ¿No? 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 ¿Lo voy a pasar? ¿Puedo solucionar con el suelo? No, no, no. ¿Cuál era la otra prueba? No me jodas. No me jodas. Tira, tira, tira para abajo, tira para abajo porque si no ya ves. Creo que me iba a cerrar, tío. Bueno, es lento, ¿no?, por lo que veo. Pero si le he puesto un incienso en su puta cara, ¿cómo que no lo he evitado? Ah, vale, repelía el... No, eso lo he repelido. Me he puesto... No lo he repelido, ¿en serio? Mira, tengo que jugar otra vez. Me cago en la... Me la voy a jugar, pero la última vez, ¿sabes? Como no lo haga... Ah, y una foto, ¿eh? Necesitamos también del fantasma este. Te cago en una cámara o algo. Yo llevo el incienso para espantarlo a este. Pero ahora sí, como no funcione, ya... Ya ves. Pero si lo he encendido y me he acercado a él. Me he acercado a él, en teoría. Ah, vale. A ver si ataca al hijoputa este. Es que tengo una manía de hablar con la UPE. Escribe algo. Cuéntanos tu vida. Fantasma, cuéntanos tu vida ¿Qué te pasó? Me sirve con una línea, ¿eh? En el libro No, no, no se lo está comiendo, ¿eh? Sí, sí, te escuchas, te he escuchado ¿Pero el incienso, no? Bueno Bueno, me lo estoy jugando, ¿eh? Te he golpeado dos puntas Hijo de puta Baja la escalera, bonito ¿Hola? No, no se si lo he hecho, ¿eh? He escuchado los latidos y he encendido el incienso O sea... Me la he jugado Pero bueno, da igual Fuerte la foto Fuerte la foto ¿De dónde? No me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué escucho mi puto latido de mi corazón? Me estaba saliendo del puto pecho Y encima No se hace ¿En serio? Esto es increíble Mira, tengo que jugar otra vez Buah, tío Ya son tres veces, ¿eh? ¿O qué? Sí Ya, pero es que he escuchado Es que he escuchado los latidos Que cuando he escuchado los latidos Este lo tienes cerca Pero es que... Ya ves Es que me ha acercado Me ha acercado En teoría tenía que haber bajado por las escaleras Y me ha acercado ¿Qué es lo que pasa? ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hola Ahora si que lo he hecho, eh He visto la sombra y he traspasado Pero a toda hostia Ahora si que me tiene que contar Como no me cuentan ya Me he cao en tu puta A fantasma se lo digo, eh No, no, no Ya, ya ¿La has encendido tú? Vale Boa No, 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 no ¡Suscríbete! 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 los compañeros no se si están y eso y eso y eso y eso Corre cojones No, no te vayas Te vas a parar Bueno, entonces que es? Bueno, si No, no te vayas Bueno, si Bueno, si Bueno, si Me cago en su puta madre, tío Que he visto hasta la sombra Como que no Como que no Como que no He visto Te lo juro, he visto la sombra bajar por las escaleras Te lo juro, eh Y ello, a por el Literal, a saco Yo no me la juego, vaya Y mira, ya solo queda un inciesto Vaya Se los olvido coger el hueso Si, no los hemos encontrado nosotros Que dice Mentira Me parece muy mal Que mentira Que por cierto, morí porque alguien estuvo spameando la B A saco Y yo, por favor, dejad de De spamear la B, y digo, como se lo digo Que no puedo Y nada Me abrió la puerta, se paseó dos veces por delante de mí Seguió spameando la B Y me mató, digo, bueno Fue el pamache porque... Se está riendo ¿Yo? Muy mal No sé quién fue Me estáis echando la culpa sin sentido, eh Cabrón Literal veía el ruido de la B A mi derecha y tú estabas a mi derecha en ese cuarto Jajaja Y tú pidiendo ayuda cuando te habías matado Jajaja Jajaja